canal TVX, una televisión diferente. Estás en el lugar indicado para disfrutar lo mejor del deporte. Información deportiva local, nacional e internacional, con entrevistas y buena charla. Quédate con nosotros y acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. Está para acompañarte Tópicos Deportivos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles en este día de miércoles. Es miércoles 3 de julio de este año 2019. Estamos en una nueva edición de Tópicos Deportivos, así que le invitamos para que nos acompañe durante los siguientes minutos y se entere de lo que ha acontecido en el mundo de los deportes. Hoy pues estaremos hablando del resultado de la Liga Mexicana del día de ayer. Los Olmecas de Tabasco regresaron al Parque Centenario del 27 de Febrero para enfrentar a los Zaraperos de Saltillo, una serie importante para el equipo local. También la victoria 200 de Francisco Campos con el equipo de los Piratas de Campeche. 200 victorias en su larga trayectoria de 27 años de Francisco Campos, todas con el equipo de los Piratas de Campeche. También estaremos hablando de la victoria de México ayer en tiempo extra en la Copa Oro para avanzar a la final del fútbol mexicano. Brasil avanza a la final de la Copa América al derrotar a su similar de Argentina y también de último momento Héctor Herrera ya es jugador del Atlético de Madrid. Ha sido confirmado hoy por la mañana, así que esta y más informaciones le estaremos dando a conocer. Por eso le reitero que se quede con nosotros para que se entere de lo que ha acontecido en materia deportiva. Antes de comenzar, pues saludo con mucho gusto a don Pedro Chamelis. Don Pedro, muy buenas tardes. Ya miércoles mitad de semana tenemos información. Ya estamos en el mes de julio. Mes de julio ya es el séptimo mes de este 2019. Sí, sí, ya vamos avanzando paulatinamente. Sí. Sigue su marcha. El tiempo es, sigue su marcha. Sí, ese no se detiene para nada. Pero vamos a comenzar, si le parece bien, con el resultado. Con el resultado. Con el fútbol, ¿no? Vamos a comenzar con el fútbol, la Copa Oro, porque ayer México, con apuros, con aprietos, pero al final logró avanzar a la final de la Copa Oro, donde derrotó en tiempos extras un gol a cero a su similar de Haití. Con esta victoria, México avanza a la final de la Copa Oro, donde estará enfrentando o esperando rival, ya sea Estados Unidos o Jamaica, que juegan hoy el otro boleto a la final, don Pedro. Así es. La selección de México ganó de panzazo, si tú quieres, ante el Haití, un gol a cero, gracias a un penalti que ejecutó Raúl Jiménez. Obtuvo el triunfo y la calificación para la final. Juego para hoy, Estados Unidos, Jamaica, en el Nissan Stadium, a las 20, 15 horas. ¿Quién crees tú que nos enfrentemos contra aquí? ¿Lo más viable? Bueno, algunos quisieran que fuera Estados Unidos, porque no ha mostrado muchas cosas en esta Copa Oro. Y a diferencia de Jamaica, que ha venido creciendo, futbolísticamente hablando, y que además son jugadores fuertes, rápidos, y ese tipo de jugadores, los jamaiquinos, se le complica al equipo mexicano, ¿no? Siempre. Lo mismo ayer con los haitianos, se les complicó mucho, porque ellos son rápidos, fuertes, son gente de color. Y aguantan los golpes sin problema. Y eso le complicó la situación al equipo mexicano. Afortunadamente, lograron pasar. Es la novena final que va a disputar el equipo mexicano. Hoy, como usted dice, va a ser el partido Jamaica contra Estados Unidos. A ver cómo le va a los Estados Unidos. No es favorito, creo, el equipo estadounidense, porque no ha lucido del todo bien en esta Copa Oro, a diferencia de Jamaica. Pero están jugando en el United States of America. Sí, pero los aficionados estadounidenses no es que desborden, se desborden. No, hay mucha afición. Es mucho más, juega más de local México en Estados Unidos, que el equipo de Estados Unidos, que está en su propio país. Sí, porque ellos, el fútbol, soccer, no cuenta. El béisbol, sí. El fútbol americano, ni hablar. El hockey sobre pasto y sobre hielo, magnífico. Y el básquetbol y el fútbol americano, ¿no? Sí. Son los deportes número uno allá. Número uno en Estados Unidos. Y el fútbol ha crecido con la liga de la MLS, pero no a los niveles que ellos quisieran. Y obviamente, pues ahí está el fútbol, soccer en Estados Unidos. Allá no lo dicen fútbol, lo llaman soccer, ¿no? El soccer en los Estados Unidos, porque el fútbol para ellos es el americano. Sí, o sea, los tres pases. Entonces es el fútbol americano, ¿no? Y con la protección que lleva de los los Cores Bags y los Warts y cuantas cosas, ¿no? Así que ya veremos. La final se va a jugar el próximo martes. Ya México está ahí. Vamos a ver si es capaz de ganar la Copa Oro 2019. Muchos lo dan como favorito para ganarla, pero después de haber visto los dos partidos frente a Costa Rica y frente a Haití, pues hay algunas dudas. Afortunadamente, Estados Unidos no anda jugando muy bien y Jamaica, pues creo que se le podría ganar, pero tendrían que hacer un mejor partido de lo que hicieron ayer frente a Haití, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho, no tan fácil, ¿eh? No tan fácil se la va a ver México contra cualquiera de los dos, o Jamaica, o Estados Unidos. Sí, o Estados Unidos. Ayer nos tuvo Gerardo Martino en el banquillo de la selección. Sí, porque lo pulsaron anteriormente. Ya habíamos comentado que había tenido dos tarjetas amarillas, acumuló tarjetas amarillas y eso. Por reclamo. Lo hace, ajá, por haber reclamado, lo hace que lo sancionaran un partido, ya para la final si va a estar, vamos a ver qué es lo que sucede con México, pero ahí están las expectativas. Ayer no salió ningún jugador lesionado. Sí, algunos elementos de la selección mexicana hablaron de ya resentir un cansancio. Totalmente. Porque jugaron tiempo extra y penales contra Costa Rica. Sí. Y no descansaron mucho, solamente eso fue el jueves, ¿no? Viernes, sábado, o el sábado, ¿no? Sábado. Y ya ayer volvieron a jugar. Otra vez. La otra, sábado, domingo, lunes, solamente dos días de descanso. Sí, 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 sí. No lograron descansar bien el cuerpo, ahora sí van a tener tiempo suficiente para descansar y para preparar bien el partido frente al ganador, ya les decía, Jamaica o Estados Unidos. Estados Unidos. Pero pues, suerte para el equipo mexicano. Ayer Jesús Gallardo también estuvo haciendo bien las cosas con la selección mexicana. Es cierto. Sí, sí, sí. Algunas desatenciones quizás por falta de comunicación, pero en términos generales vuelve a cumplir Jesús Gallardo con la selección mexicana ahí por la banda. ¿Y es factible que continúe jugando normalmente ahí? Sí, ahí no creo que lo mueva en estos momentos Gerardo Martino. Lo hizo bien, lo está haciendo bien. Ya desde que estaba con Osorio, Juan Carlos Osorio en el mundial pasado, lo hizo muy bien, en el proceso pasado lo hizo bien Jesús Gallardo, ya lleva tres años con la selección mexicana sin faltar a ninguna convocatoria Jesús Gallardo y entonces creo que ahí se va a mantener por otro buen rato. Ya le comentábamos, se comienza a hablar de que podría ir al Atlético de Madrid, que hay intención de que vaya a Europa, pero no sabemos porque él mismo dijo que hasta ahora no tenía ningún conocimiento específico de que algún equipo se haya interesado en él, ¿no? Ni a él personalmente, obviamente que a él no lo van a hacer, sino al equipo de los rayados del Monterrey, pero que no hay ningún acercamiento de hasta el momento de ningún equipo de Europa que esté interesado en sus servicios. Entonces vamos a esperar, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Muchos representantes de los jugadores lanzan una noticia así para ver que sale, ¿no? A ver si trae algo positivo. Arriba revuelto, ganancia de pescadores. Sí, o si algún equipo levanta la madre y dice yo lo quiero antes que me lo ganen, ¿no? Exactamente. Entonces muchas ocasiones es lo que sucede, pero de que juega muy bien Jesús Gallardo, que ha crecido. Es de Cárdenas, del municipio de Cárdenas, que ha crecido futbolísticamente desde que debutó con Pumas. Ahora que está con rayado y de las constantes convocatorias a la selección mexicana, obviamente que ha crecido Jesús Gallardo, oriundo del municipio de Cárdenas, Tabasco. Don Pedro, vamos a la pausa porque ya es la una de la tarde con diez minutos. Regresando, ya hablamos del béisbol de la liga mexicana y de otra información que nos tiene preparado, ¿no? Fútbol femenil, etcétera. Así es. Vamos a la pausa, regresamos en un momento, no le cambie, recuerde que estamos en tópicos deportivos. Estás escuchando tópicos deportivos. Regresamos. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de siete a ocho de la noche por la XCBX, la grande de Tabasco, en el ochenta y nueve punto siete de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX y en bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco ochenta y nueve punto siete de FM. La radio que te lee y escucha. Ochenta y nueve punto siete, la grande FM. La grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las dos de la tarde. En tu estación XHBX ochenta y nueve punto siete. La grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Lunes, miércoles y viernes a partir de la una tienes una cita con Tópicos Deportivos. Continuamos. Ya va a lanzar. Entro en el box. Ese es el pitcher que mejor le bateo yo. Pinto mi mente. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Tópicos Deportivos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda que estamos transmitiendo a través del ochenta y nueve punto siete de FM La Grande de Tabasco. Y seguimos con la información. ¿Tiene usted algo más de fútbol o entramos al béisbol? La selección de fútbol femenil de los United States, los Estados Unidos, venció a Inglaterra en la Copa Mundial Femenina. Dos a uno en el Estadio de León. Goles de Christian Prez y Alex Morgan. Fue lo único, sí, porque prácticamente Estados Unidos ya está clasificado, ya está dentro. Ya está en la final. Va por su cuarto título consecutivo, título mundial. ¡Qué buen equipo! Estados Unidos en femenil es una potencia. Es una potencia en fútbol, efectivamente. El equipo de Estados Unidos. Sí. Y hablando de la Copa América, ¿tienes algo ahí de la Copa América? A ver. Sí, este... Argentina y Brasil, ¿no? Sí, juego programado tengo aquí primero. Y luego tengo hoy, Estados Unidos-Jamaica, ¿no? En la Copa Oro. En la Copa Oro, Nissan Stadium, en las veinte horas. Y va a ser transmitido por TD. TDN, ¿no? Sí, sí. Final de domingo siete, el Estadio Solvier-Fitz. A las veinte horas, también TV, dos de Televisa y siete de Azteca. Eso es lo que va a transmitir en cuanto a la Copa de Oro. Ahora, tenemos también relacionado con la Copa de Oro... Tenemos la puntuación general, tabla general. Si quieres, la puedo pasar, ¿no? A ver... Tenemos... ¿Cómo se llama? En la Copa América, ¿no? Brasil, once puntos. Colombia, diez puntos. Uruguay, ocho puntos. Chile, siete. Argentina, siete. Venezuela, cinco. Perú, cinco. Paraguay, tres. Japón, dos. Qatar, uno. Ecuador, uno. Y Bolivia, cero. Esos son los que, la forma en que terminaron... Terminaron totalmente la tabla general. Ya ahorita se están jugando las semifinales. Ya está en la semifinales. Ayer jugó Brasil contra Argentina. Y a los... Afortunadamente para los brasileños que son locales, ganaron dos goles a cero. Sí, sí, sí. Se queda fuera la selección de Argentina de Messi. Una decepción más para los argentinos con su gran figura, Lionel Messi, que no pudo. Y bueno, ya está en la gran final el equipo de Brasil. Y hoy se va a jugar la otra semifinal entre la selección de Chile y Perú, siete y media de la noche. De ahí, de esos dos, de Perú y Chile, va a salir el segundo finalista para enfrentar a el equipo de Brasil en la final de la Copa América. Esta Copa América se realiza ya en territorio brasileño. Así que los brasileños son los anfitriones en esta Copa América 2019, que todo parece indicar son los favoritos para llevarse el título en este año 2019 de la Copa América. Que por cierto, no está su gran figura, Neymar. Salió lesionado en un partido antes de que iniciara la Copa América y se perdió esta competencia Neymar. Así que es lo que hay en la Copa América. Y hablando de fútbol del mexicano, Héctor Herrera, pues ya fichó con el Atlético de Madrid por tres años. Esto se acaba de confirmar hace un par de horas. Y mañana jueves va a ser presentado ya de manera oficial como el nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Son tres años el contrato de Héctor Herrera con el equipo del Atlético de Madrid. Deja al Portugal. Ya desde hace, al Porto de Portugal, desde hace algunas semanas, se viene hablando de esta posibilidad de que Héctor Herrera iba al Atlético de Madrid. Él ya no firmó, ya no renovó su contrato con el Porto después de seis años. ¿Qué retiro? No lo convencieron. No le ofrecieron quizá el sueldo que él quería. Quería algo más. Entonces él dijo, ¿sabes qué? No, mejor ya no firmo. No había manera de obligarlo para firmar. No firmó. Queda libre. Y se puede contratar con el equipo que él quisiera. Y decidió aceptar al Atlético de Madrid porque se hablaban de otros equipos, de la Serie A de Italia, de otras ligas. Pero él quiso ir a España con el Atlético de Madrid. Así que esa será la nueva casa de Héctor Herrera que no quiso venir a jugar con la selección mexicana a la Copa Oro. Pero precisamente para estar pendiente de estos detalles, de su llegada al Atlético de Madrid, de que estuviera listo su pasaporte de Portugal para ya no ocupar una plaza de extranjero en el Atlético de Madrid. Entonces todas esas cosas se quedó viendo Héctor Herrera. Por eso no vino a la selección mexicana para jugar la Copa Oro allá en Estados Unidos, don Pedro. Ahora tengo aquí los juegos programados de América, fútbol en América, no, en la Copa América. Ajá. Chile-Perú. Chile-Perú hoy. Arena Gremio, Porto Alegre, hora 19.30 horas por TDN, si sea televisión. Luego el sábado por el tercer lugar, Incharea Sao Paulo a las 12 horas también por Sky. Y el domingo, gran final, Estadio Maracaná, que es un inmenso estadio, creo que es el más grande del mundo. Es el mítico. El Río de Janeiro, el Río de Janeiro es. El Maracaná. A las 14 horas, TV Azteca 7 y 2 y de Televisión y Televisa. Esas son las transmisiones de estos partidos. Ahora ya dijimos de la Copa Oro y la alineación para hoy, por parte de Chile y Perú, Arias, por Chile, Arias, Islas, Medel, Harry Pan, versus Horse, Vidal, Pulgar, Aram Gais, fue en salida Vargas, Sánchez y el director técnico de Rueda. Y por el equipo de Perú, Gallece, Aduncola, Zambrano, Abrán, Franco, Carrillo, Tapia, Yutón, Flores, Cueva, Guerrero, el director técnico es Gareca. Este es de cubano. ¿Portugués? ¿No es portugués? Portugués. Gareca. Gareca, Gareca. Esos son los que tenemos programados ya para hoy, los que van a jugar el partido de hoy entre Chile y Perú. ¿No? Ese es lo más importante. Ahora tenemos también por acá, ya dijimos la puntuación de Brasil. Sí, ya está. Nos faltó nada más la puntuación de la Copa Oro. A ver cómo terminó la fase regular. México con 13. Estados Unidos con 12 puntos. Sí. Haití con 12. Jamaica con 8. Costa Rica con 7. Canadá con 6. Panamá con 6. Curacao con 4. Salvador con 4. Honduras con 3. Bermudas con 3. Martinica con 3. Guyana 1. Tidey Tobago 1. Nicaragua 0. Y Cuba 0. Esa fue toda la... El standing prácticamente la relación de cómo terminaron en la puntuación general. Y luego en goles está Davis, Jiménez el mexicano, Cavallini, Oriol Antunes y Guardado con 2. Los mexicanos ahí metidos, ¿no? Sí, ahí aparecen. Por cierto, Guardado creo que no iba a jugar ahora, ¿no? Ayer sí jugó, pero salió de cambio porque terminó un poco cansado. Cansado. Estaba como un poco sentido de una de las piernas, pero al final de cuentas decidió meterlo el Tata Martino. Estaba aceptable su actuación el día de ayer, pero al final de cuentas tuvo que salir del encuentro Andrés Guardado, ¿no? Sí, sí. Es de las piezas importantes de la selección mexicana en esta Copa Oro. Sí, además... ¿Algo más? Tenemos en el fútbol local, por ejemplo, el Superliga Infantil Juvenil de la Colonia El Espejo. Organizador, Oscar Juárez. Hubo entrega de copas y trofeos a cada categoría. Canguro-Hormigas, primero Academia Pantera, segundo Atlético-Totoreo. En categoría Pandas, primero Cachorro, segundo Tec. En categoría Canguros, primero Real del Bosque, segundo Atellez y tercero Halcones FC. Y en el fútbol local, es decir, categoría Cobras, primero Caimanes, segundo América y tercero Academia Panteras. Ya lo dijimos, ¿no? Está prácticamente... Y los Estados Unidos vencieron a su rival de Inglaterra 2 a 1, ¿no? Esperan nada más el resultado de Suecia y Holanda para ver contra quién se va a enfrentar los Estados Unidos. ¿Cómo la ve ahí? Sí. Se me hace que Holanda tiene buen equipo. Holanda... Siempre ha sido buen equipo. Sí, es siempre competitivo el equipo holandés. Pero pues vamos a ver qué sucede allá, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Claro. Algo más que tenga usted por ahí. Nada más lo que ya habías comentado tú de... ¿cómo se llama? De este muchacho Herrera. Héctor Herrera, ¿no? Héctor Herrera, que ya se despidió de su viejo equipo, el Porto, y al parecer ya fue a enrolarse definitivamente con el Atlético de Madrid. Sí, ya hace unas horas se confirmó esa situación, la llegada de Héctor Herrera al Atlético de Madrid. Porque tú decías también que a veces del plato a la boca, el hecho que diga antes yo, ¡pau! Y se puede caer, ¿no? Y ya no hubo nada. Por eso tuvieron que esperar hasta lo último, hasta ahora, porque ya desde hace muchos días se viene diciendo esta situación era como un secreto a voces, ¿no? Sí. Pero mientras no estuviera firmado el papel, pues no podía hacerse de manera oficial y no lo podían hacer oficial porque todavía estaba ligado al Porto Héctor Herrera, pero ya al terminar el contrato, el 31 de junio, ya simplemente eran ultimar detalles y darse de manera oficial, que fue lo que sucedió hace un par de horas allá en España. En Europa. Y mañana jueves va a ser presentado ya de manera oficial como el nuevo refuerzo del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, surgido de las fuerzas básicas de los Tuzos del Pachuca. ¿Crees tú que lo haga ahí? Sí, lo hace, ¿verdad? Pues sí. Es un buen jugador. Es buen jugador. Más completo, mucho, muy completo. Sí, en la selección mexicana lo extrañan, la verdad, pero vamos a ver, son ligas totalmente diferentes, la española es una liga muy competitiva. Muy competitiva, muy fuerte. A diferencia de la liga de Portugal, que no están, son tres equipos los que mandan, el Sporting de Lisboa, el Porto y algún otro por ahí. El PSV no es de ahí también. No, ese es de Holanda. De Holanda. Pero no son muy fuertes, ¿no? La liga de Portugal, obviamente a la diferencia de la liga de España, que es la más competitiva. Valencia, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Son varios equipos. Varios equipos. Aunque muchos dicen que solamente es una liga de dos, se decía, Real Madrid y Barcelona, ¿no? Sí. Porque son los que tienen mucho dinero, invierten en jugadores muy caros y son los que dominan la liga. La liga, prácticamente. Pero de ahí los demás equipos compiten entre ellos, ¿no? Claro que sí, el Valencia tiene buen equipo. Claro. Pues vamos a ver qué pasa con Héctor Herrera, que además llega a uno de los mejores equipos de España, ¿no? Que es el Atlético de Madrid, que siempre está compitiendo con el Real Madrid y con el Barcelona. ¿Y ahora qué me plantean? Por ejemplo, de Lainez, ¿qué? Diego Lainez va a venir a jugar a Puebla con el equipo del Real Betis. Bueno, ahorita están de vacaciones. Sí, un partido de exhibición. Es una pretemporada que va a tener el equipo del Real Betis y son 75 aniversarios que va a estar celebrando el Puebla, es su fundación del equipo de Puebla y traen como invitado especial al Real Betis para jugar un partido amistoso. En el estadio Coctemoc se dice que vendrá Andrés Guardado, vendrá también Diego Lainez. Eso va a ser en agosto, por ahí el 18 de agosto, sí. Y en unos días más estará en territorio mexicano el Real Betis. ¿Y el otro Mauro? Mauro Lainez, pues ya sabemos que se fue a Xolos de Tijuana, llega procedente de los Lobos Boab y estar listo ya para la pretemporada, ¿no? Porque en julio arranca ya el torneo. Ya la Liga MX. Sí, la Liga MX, el torneo será apertura 2019. Don Pedro, ¿le parece que comentemos algo de béisbol? ¿Nos queda algo de tiempo para el béisbol? No sé, tú, lo que tú digas, béisbol, hacemos el comentario de los Olmecas de Tabasco, ya ves cómo están. Sí, ayer. Yo he sentido altas y bajas, no sé, a veces hacen, juegan, por ejemplo, la vez anterior ganaron cuatro de seis, pero ya empezaron ahorita a bajar, estando aquí en Villahermoso. Sí, ayer perdieron el primer juego de la serie. Un buen partido. Definitivamente. Hasta la novena entrada iban 0-0. 0-0. En la parte alta del noveno episodio, Zaperos de Saltillo hace las dos carreras, que a la postre de dar el triunfo, y derrota a los Olmecas de Tabasco dos carreras a 0. Fue un buen partido, buen picheo, pero Olmecas ayer, después de hacer tantas carreras en el norte, ya no guardaron para el partido de ayer. Sí, sí, es cierto. No hicieron una sola carrera, y bueno, es lo que hemos platicado siempre, ¿no? Los altibajos del equipo Olmecas de Tabasco, partidos muy buenos, produce muchas carreras, muchas carreras, y de repente no produce absolutamente nada. No hay carrera. Así que ayer pierde Olmecas dos carreras a 0 en el primer juego de la serie, frente a los Zaperos de Saltillo, el pitcher ganador fue Mario Mesa, mientras que la derrota correspondió para el relevista Brandon Conniff. Hoy es el segundo juego de la serie a partir de las 8 de la noche. Pese a la derrota de ayer, Olmecas está en el quinto lugar, 5 ganados, 5 perdidos, está jugando para un porcentaje de 500, y además está a un juego de los líderes Diablos Rojos del México. También mencionar, don Pedro, que ayer Francisco Campos logró su victoria 200 en la Liga Mexicana de Béisbol, al derrotar Piratas de Campeche, 12 carreras a 5 a los Algodoneros de Unión Laguna. Francisco Campos tiró 5 entradas, le conectaron 4 hits, le conectaron 2 conrones, regaló 2 bases por bolas, recetó 5 ponches, le anotaron 3 carreras e hizo 90 lanzamientos para Juan Francisco Campos, pero lo suficiente para acreditarse la victoria 200 en su carrera y en ese momento se despide, se despidió ya Francisco Campos como lanzador en activo con los Piratas de Campeche. Francisco Campos a partir de hoy seguirá solamente como coach de picheo del equipo filibustero, ya lo habíamos comentado anteriormente, que él había dicho, al momento que yo alcance las 200 victorias, en ese momento yo me retiro como lanzador y obviamente que ya ahora ya está retirado como lanzador y lo hará solamente como coach de picheo, tuvo 27 temporadas jugando con los Piratas de Campeche, con una experiencia tremenda, pero de esas 27 temporadas, 25 fueron como lanzador y 2 fue como catcher, fue en 1993 que debutó en la Liga Mexicana, dos años después, después, en 1995 ya debutó como lanzador. En 1993 cuando Tabasco es campeón. Sí, así que gran trayectoria de Francisco Campos en el béisbol de la Liga Mexicana y lo mismo en el béisbol de invierno allá en el Pacífico. Nos vamos, don Pedro, es la una de la tarde con 30 minutos, recuerde que el próximo viernes tendremos una nueva cita aquí en Tópicos Deportivos a través del 89.7 de FM La Grande de Tabasco. Por lo pronto, muy buenas tardes y muy buen provecho. Esto fue Tópicos Deportivos. Te esperamos lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde. Por esta tu estación, 89.7 FM o por www.grupobx.com. Nos vemos en Tópicos Deportivos.